¡Suscríbete y activa notificaciones! Buenas y bienvenidos a otra emisión de su noticiero CNC Noticias. Unidades de guarda costas incautaron varios kilos de cocaína a bordo de un velero de bandera francesa cuando intentaba salir de la ciudad de Cartagena. La droga estaba escondida en un compartimento en fibra de vidrio oculto entre las sillas de la motonave. Fueron en total 140 paquetes de clorhidrato de cocaína que fueron incautados por la Armada Nacional. El velero de bandera francesa era tripulado por tres hombres de nacionalidad colombiana quienes viajaban con rumbo a las Islas Margaritas en Venezuela. Los tres sujetos a bordo del velero Sonia 1 fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La droga sobrepasaba los 139 kilogramos y se estima que tenía un valor en el mercado de 3.5 millones de dólares. La policía metropolitana de Cartagena capturó a dos hombres dedicados a robar a personas en cajeros automáticos con la modalidad de cambiazo de tarjeta. De esta manera actuaban los capturados, identificaban a una persona que tuviera problemas para manipular correctamente el cajero automático y se ofrecían a ayudarlos. Se ganaban la confianza del incauto, observaban la clave y una vez lograban tener la tarjeta, la cambiaban por otra para así vaciar las cuentas. Un gerente de entidad financiera observa a una persona, a dos ciudadanos mejor, en actitud sospechosa frente a un cajero electrónico. Inmediatamente llama a la reacción, se solicita la requisa de estos dos ciudadanos y se encuentra en su poder 31 tarjetas de crédito. Los dos sujetos fueron identificados como Didier Enrique Suárez San Martín, alias El Momo, de 31 años y natural de Barranquilla, e Isaac Navarro Batista, alias El Sinuano, de 27 años y natural de Cincelejo. Los hombres fueron capturados en flagrancia en un centro comercial cuando pretendían estafar a más personas. En su poder se les hallaron 31 tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias. Estos delincuentes específicamente se dedicaban a hacer el cambiazo de la tarjeta a las personas cuando utilizaban los cajeros electrónicos. Al momento de ser requerido por los uniformados, uno de los detenidos se presentó con una cédula falsa, con la cual pretendía evadir la acción policial y dos órdenes de captura vigente por delitos informáticos y hurto calificado y agravado, expedidas por el Juzgado Penal Municipal con funciones de control de garantías número 2 de la ciudad de Barranquilla. La instalación de una tarima para un matrimonio mantiene bloqueada la entrada principal de la iglesia a la catedral. La situación causó el rechazo y la incomodidad de los feligreses. La mayoría de feligreses y algunos turistas que paseaban el centro histórico para dirigirse a la catedral se mostraron sorprendidos al notar que en una de las entradas laterales la iglesia permanecía obstaculizada por la instalación de una tarima. El párroco de la catedral José Fernández Álvarez denunció las incomodidades del hecho argumentando que al abrir las entradas de la iglesia fue que se percató de la instalación de la tarima. Los feligreses por su parte rechazaron tal situación. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo, claro, lógico. ¿Qué le parece que hagan ese tipo de eventos? Bueno, no sería malo que hubieran ese tipo de eventos, pero legalmente está obstruyendo la entrada de la iglesia y eso no se puede tolerar. ¿Como feligreses tuvo usted de pronto incomodidad por eso? Claro, claro, a la entrada no encontraba por donde entrar y entonces eso es como perjudicial para la gente que viene totalmente aquí a la iglesia. Eso está malo, eso está muy malo, eso no debe de permitirlo, el mismo alcalde, que para si están las iglesias o tengan sus iglesias los que quieran que sean civiles. Me parece a mí que eso es legal. CNC Noticias quiso conocer detalles del evento, pero solo afirmaron que la tarima estará dispuesta para la realización de un matrimonio. Día de mañana. ¿Y ya cuenta con los permisos? Porque el padre dice que están obstruyendo la entrada a la iglesia. Mira, la verdad, ya hice eso, ni idea, ya no sé nada de eso. ¿Ustedes se me van a encargar solamente de comprar? Mobiliario. ¿Es un matrimonio de pronto de un famoso o algo así? No, no sé, no sé quién se casa, no recuerdo el nombre en este momento. La Superintendencia de Industria y Comercio inició investigaciones sobre el presunto direccionamiento en la compra de textos escolares que se presentan en algunos colegios privados de la ciudad. No paran las denuncias en torno a un presunto direccionamiento de textos escolares por parte de las instituciones educativas de carácter privado en la ciudad. En denuncias pasadas, el gremio de libreros del Parque Centenario reveló con pruebas contundentes la forma como los colegios solicitan a los padres de familia comprar en una librería determinada. En la mañana de este viernes, la problemática fue analizada por los concejales, quienes afirmaron que la Superintendencia de Industria y Comercio iniciará las investigaciones respectivas. Eso nos motivó a que enviáramos al Superintendente de Industria y Comercio las pruebas que recolectamos durante el fin de semana y que se abra una investigación por prácticas comerciales y legales, que es lo que nosotros podemos creer que hay. Comparamos los libros, portadas diferentes, contenidos iguales, libros exactos, pin no actualizados, bolsas selladas para que no vean lo que contienen y la diferencia de precios. Tres libros valen 259 mil y los mismos tres libros con el mismo contenido en los libreros valen 90 mil pesos. El concejal Américo Mendoza indicó que se hace necesario evaluar la situación, pues muchos padres se sienten estafados con este tipo de prácticas. Que no compren los textos y no los compren en la librería que dice la institución educativa, pues van a ver que sus hijos van a perder el tiempo porque van a terminar perdiendo el año. La Secretaría de Educación tiene una responsabilidad y no es ir a hacer visitas y levantar actas cuando el año está hecho. Secretaría, haga valer la circular o si no de qué sentido tiene una circular, sencillamente sancione instituciones o sancione rectores, desvinculeles de las instituciones si es necesario porque están incurriendo en un informalismo que va en contravía de la educación y la formación de un buen ciudadano y del civismo. Y el distrito tiene la inmensa responsabilidad de velar por los intereses de los libreros quienes fueron, quienes se trasladaron a Getsemani formalizados, organizados comercialmente con todos los requerimientos. Yo creo que el mensaje está claro y por otro lado que los organismos de control investiguen y sancionen. Con el material probatorio presentado por los cabildantes, la superintendencia deberá responder en un término no mayor a 10 días con el fin de que se generen las respectivas sanciones. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con toda la información política en CNC.